La economía mexicana Por una parte, reduce la incertidumbre sobre la economía y, por la otra parte, recoge las principales preocupaciones planteadas por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo Ebrard en breve conferencia de prensa. No te pierdas, México y EO anuncian acuerdo comercial que deja de llamarse Ticanebrard Cazabón afirmó que ven con buenos ojos el entendimiento al que ha llegado México con Estados Unidos. Acompañado de Graciela Márquez Colín, el próximo canciller detalló que gracias a lo positivo de las negociaciones la incertidumbre en torno a las principales preocupaciones, especialmente en el sector energético y laboral se reducen, así como en el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias. Informó que en los próximos días el equipo de López Obrador continuará participando en las negociaciones trilaterales, a través de Jesús Seade, y con la presencia de Canadá, que es indispensable para poder renovar el tratado. Ebrard afirmó que las negociaciones continuarán. Han sido semanas a veces difíciles, con momentos de alta tensión, pero consideramos que ha habido logros que favorecerán el entorno económico para nuestro país.